Pequeña 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 De todo el hombre que soy Tú eres la dueña Abre pronto que mis brazos Tienen sed de tus abrazos Tienen sed de tu piel serena Pequeña abre la puerta Y vente conmigo Que tú eres como la tierra Para este río Pequeña abre la puerta Y vente conmigo Que todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Pequeña Pequeña Yo quiero ser El autor De tus alegrías Pequeña Yo quiero ser ese rey que reina en tus días Ven, cariño La estrella de nuestro amor ya está encendida Abre pronto que mis brazos tienen sed de tus abrazos Tienen sed de tu piel celda Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Que tú eres como la tierra para este río Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Que todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Que todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Pequeña, abre la puerta y vente conmigo Pequeña, abre la puerta y vente conmigo